Amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este directo donde voy a dar hoy, como dice el título del vídeo, las claves para trabajar con el poderoso péndulo hebreo. A los que estéis aquí en directo, saludos y a todos aquellos que os incorporeis más tarde, porque esto se está grabando, gracias y bienvenidos a todos. Bueno, yo trabajo desde hace muchos años con muchas herramientas terapéuticas, pero tengo que decir a favor del péndulo hebreo que estoy encantado, porque no es una herramienta en sí, sino son dos herramientas en una, porque el péndulo hebreo, por un lado, tenemos la zona lisa que es de diagnóstico y por el otro lado, tenemos la zona rayada que es para tratamiento. El péndulo hebreo está dentro de los instrumentos de radiestesia, pero va más allá que un péndulo para hacer preguntas. Como digo, son dos herramientas en una. ¿Y por qué es de madera? Normalmente es de noval. Es de madera porque los péndulos metálicos o de otro material pueden atraer ondas magnéticas y puede, digamos, influir en el resultado. Por ello, la madera atrae ondas positivas y neutraliza las negativas. Por ello, se utiliza normalmente, como digo, suelen ser de nogal, de la madera de nogal. Vamos a aprender el uso, las claves para trabajar con el péndulo hebreo, porque hay mucha gente que tiene un péndulo en casa, como mucha gente tiene barajas de tarot, u otras herramientas, como el péndulo hebreo del que hablé el otro día, pero no saben utilizarlos. Obviamente, hoy voy a hacer aquí una iniciación al péndulo hebreo, porque para trabajar con el péndulo hebreo debes formarte, hacer un curso, tener un maestro que te enseñe. Bien, lo primero de todo, el metutelet, o péndulo hebreo, es una herramienta, vamos a decir, sagrada, sobre todo porque vamos a trabajar con letras hebreas, las etiquetas que se ponen en el péndulo. ¿De acuerdo? Son muchísimas las etiquetas con nombres en hebreo. Ahora hablamos de las letras hebreas, pero comenzamos desde el principio. Bien, el péndulo hebreo tiene una gomita, como podéis ver, esta gomita se le quita y se quita y se pone la etiqueta. Bien, una vez que hayas comprado tu péndulo hebreo, se vende en muchos sitios, en eBay, en Amazon, Mercado Libre, en tiendas esotéricas, no es difícil encontrar un péndulo hebreo. ¿De acuerdo? Una vez que tengas tu péndulo hebreo, como cualquier herramienta con la que vayas a trabajar, es importante el activarla, el conectarla con tu energía. Todas las herramientas energéticas, como el cuenco, la baraja del tarot y otras muchas con las que trabajamos, tenemos que conectarnos con ella. Así que, una vez que compres el péndulo hebreo, lo primero que haces sin etiqueta es cogerlo con las dos manos, como si fueras a rezar, y hacer una meditación sintiendo tu energía y la energía del péndulo conectándose. Eso es lo primero que hay que hacer. También, dado que es algo sagrado, si lo sientes así, podrías pedir a Dios, Yeshúa, yo soy el que soy, o como tú llames a Dios, podrías pedir en una pequeña oración que bendiga a este péndulo. Una vez bendecido y conectado con él, podemos empezar a trabajar. El péndulo no es un juguete, es una herramienta sagrada. Por tanto, dejarla por ahí tirada, o que otros, tus hijos, cualquier persona, te lo coja cuando quieran y jueguen con él, no es adecuado. De hecho, lo neutralizaría. Todas las cosas sagradas con las que trabajamos, como símbolos del reiki y demás, hay que tratarlos con respeto. Así que, cuando no utilices tu péndulo, tienes que buscar una cajita de madera, o una bolsa de terciopelo, por ejemplo, donde esté guardado, y en un lugar donde solo puedas tocarlo tú. Bien. Una vez que ya tienes tu péndulo hebreo activado, pues la forma de trabajar es doble. Como he dicho, sin etiqueta, si ponemos la zona lisa, es decir, la zona que no tiene nada, hacia abajo, y cogemos el cordón a una altura, más o menos así, podemos empezar a conectar con él, haciéndole preguntas. Yo no utilizo el péndulo para hacerle preguntas, ni siquiera para testar los chakras, como algunos lo hacen, algunos terapeutas, que es respetable. Pero, para mí, el péndulo es una herramienta de sanación, no de diagnóstico. Yo el diagnóstico lo hago haciendo preguntas, utilizando otros medios, como la ideología, kinesiología, pero el péndulo para mí, como medio de diagnóstico o para preguntar, no lo veo, no me gusta. Con lo cual, no digo que no puedas utilizarlo para ello, porque tiene esa función también. Yo voy a ir, en este tutorial, en este vídeo, directamente a lo que importa, que es a la zona rayada o de radiación, para irradiar o hacer terapia. ¿De acuerdo? Bien, son muchísimos los usos que podemos dar al péndulo. Comúnmente, se piensa que el péndulo hebreo es sólo para sanar a otros, pero no, sirve para mucho más. Y, aunque es verdad, aunque es verdad, como he dicho, que comúnmente se utilizan las etiquetas con las letras hebreas, es verdad, pero he de decirte, y aquí viene la sorpresa, dado que yo llevo muchos años trabajando con el péndulo hebreo y he conocido a muchos maestros caballistas y expertos en todo lo que tiene que ver con el trabajo del péndulo hebreo, y se puede trabajar mucho más allá de las etiquetas. Las etiquetas, vamos a empezar con las etiquetas de las letras hebreas. ¿Por qué tienen poder las letras hebreas? ¿Qué tienen las letras hebreas que no tengan otras letras? Bueno, si hacemos un estudio profundo del lenguaje, hablando con antropólogos y expertos en lenguas muertas, sabremos que el arameo y el hebreo son lenguas originales con las que Dios hablaba con los primeros habitantes de la tierra. Los primeros rollos de la Biblia están escritos en arameo y después algunos ya en hebreo y otros en griego. Por tanto, Dios creó el arameo, no el inglés, no el francés, no el italiano. Bueno, esos idiomas han nacido miles de años después. Por tanto, al ser un lenguaje creado por el propio Dios para comunicarse con Adán y Eva, con Jesús, con Jesús hablaba, muchas de sus sermones eran en arameo. El arameo, por tanto, a ser el lenguaje más cercano al verbo, a la palabra de Dios, sus letras están llenas de poder. Cada letra hebrea tiene un significado muy profundo y una energía especial. Y cuando ciertas letras que tienen su propio significado y poder se juntan con otras, la combinación de esas letras hebreas, escritas en hebreo, tal como veis en las etiquetas, pues la energía, solo en las letras, solo pronunciarlas es poderosa. Pero cuando ponemos una etiqueta en el péndulo con la zona rayada hacia abajo y irradiamos lo que hace el péndulo, como ahora os voy a explicar, yo estoy poniendo la etiqueta del nombre innombrable de Dios o como le llaman algunos, la etiqueta del Redentor. Esta etiqueta con las, vamos a decir, consonantes del nombre oculto de Dios se utiliza para limpiar todo tipo de brujería, magia negra, energías negativas, todo aquello que pueda causar mal se limpia con esta etiqueta. Bien, pondríamos la etiqueta, como vemos, con la zona rayada hacia abajo y lo que hacemos es irradiar en dirección a las agujas del reloj, es decir, movemos el péndulo en dirección a las agujas del reloj a la vez que cerramos los ojos. Una vez que ponemos la etiqueta podemos irradiar o en el paciente, es decir, en una persona que esté tumbada en la camilla, o esta etiqueta, que es de la que estoy hablando ahora, podemos irradiarla andando despacito por toda nuestra casa. Por ejemplo, si sospechamos que en nuestra casa hay entes negativos, demonios, si hay algún tipo de sensación de que el mal está en casa, pues lentamente vamos a ir caminando y girando en dirección de las agujas del reloj. Si eres turudo, la puedes coger con la mano izquierda, si eres diestro, con la derecha. ¿De acuerdo? Además de utilizar las etiquetas con las letras hebreas, que es lo más recomendable, como he dicho antes, se pueden utilizar otras etiquetas fabricadas por ti. Lo que se ha descubierto en muchos años de trabajar con el péndulo hebreo, siempre hablando con la zona rayada hacia abajo, es que todo lo que se ponga en el péndulo hebreo cuando se irradia, el movimiento del péndulo hace que la energía de lo que pongas ahí se irradie. Porque lo que estamos hablando es que estas hendiduras son, vamos a hacer unas hendiduras similares a la geometría sagrada o, por ejemplo, a la anilla atlante. Atrae lo que llamamos ondas de forma. Por tanto, estas hendiduras, cuando se ponen en movimiento, atraen o expulsan, depende del caso, energía. Todo lo que pongas en el péndulo hebreo y que tenga un poder, obviamente no vas a poner cualquier cosa, todo aquello que sea, que tenga un significado, lo que va a hacer el péndulo una vez que lo ponemos en el péndulo, va a irradiar lo que hay que pongamos. Así, aunque lo propio es trabajar con las etiquetas, las muchas, yo tengo aquí todas las etiquetas, con las muchas etiquetas con las letras hebreas, es lo propio y sobre todo para empezar, pero después podemos trabajar también con los símbolos de Reiki. Podemos poner el símbolo del Chokurei, por ejemplo, u otros símbolos, por ejemplo, el Onses Asonen, podemos ponerlo para sanar a distancia a alguien, poniendo la foto de la persona encima con el péndulo y el símbolo que hemos dicho de Reiki de sanación a distancia, Onses Asonen. También podemos poner números de Grabovoi, por ejemplo, algún número, una secuencia numérica que queramos que ocurra algo, por ejemplo, el 45, que es manifestación, para que se manifiesten los milagros, o el 741, para que ocurran las cosas, y se solucionen, o cualquier secuencia numérica que asentamos. Lo que hacemos es escribir en una tira de papel la secuencia numérica de Grabovoi y repetir el número, por ejemplo, 741, a la vez que irradiamos. Lo que estamos haciendo es potenciando por mil el poder de los números de Grabovoi. También podemos con el péndulo hebreo cargar o llenar de la energía concreta que queramos, pues por ejemplo, anillos, colgantes, u otros objetos con los que trabajemos. El péndulo hebreo es una herramienta de New Earth, del nuevo futuro, del nuevo mundo, en el cual viene sobre todo a liberarnos, a ayudarnos a entender bien los secretos espirituales, del mundo espiritual. Hay cosas, hay gente que no entiende cómo unas letras puestas en un trozo de madera puede sanar. Pero volvemos, nos vamos atrás 100 años y muchos de nuestros antepasados, si vinieran nuestros abuelos, tatarabuelos, no entenderían lo de la wifi, ni los teléfonos smartphone, ni tantas tecnologías que hay ahora, ¿verdad? Pero no por eso deja de ser algo que es verdad. Yo hace mucho tiempo que trabajo con el péndulo hebreo y cuando me preguntan ¿cuál es el secreto para trabajar con él? Sobre todo es dejarte llevar por la energía del péndulo hebreo. A veces hay tantas y tantas etiquetas que podemos poner que uno se puede bloquear. No, mejor pongo esta, no, mejor pongo la otra o trabajo con tres o cuatro. Por ello os he dicho que es importante conectar cuando lo compras con tu péndulo y cuando no sepas qué etiquetas coger, es coger tus etiquetas, ponerlas en las manos y junto con las etiquetas el péndulo y después coger una a una las etiquetas sintiendo su energía para ver cuál de ellas es la que necesitas. Porque a veces el ego no es objetivo con lo que realmente necesitamos en sentido profundo, espiritual. El ego es más superficial. Por ello y para terminar quiero invitarte a que profundices más a que puedas aprender bien a trabajar con el péndulo hebreo. En mi último libro en el método Reprograma tu vida pues hay un capítulo entero y profundo donde vas a aprender a trabajar con los 72 nombres de Dios, vas a aprender a trabajar con las letras hebreas y vas a aprender a trabajar con el péndulo hebreo. ¿Vale? Un capítulo entero para aprender a trabajar con el péndulo hebreo y las letras hebreas y los 72 nombres de Dios. Y recuerdo quedan dos tres días para que se acabe la oferta de los libros los ebooks que están a 2.99 incluido este libro no a este de papel este vale 30 dólares pero el pdf que tengo tenemos de oferta 8 8 de mis mejores libros y uno de ellos es este donde viene además de muchos ejercicios y muchas herramientas viene digamos un capítulo completo para aprender a trabajar con el péndulo hebreo. 2.99 cuando realmente su precio en pdf son 10 euros por tanto daros prisa porque en 2 o 3 días vamos a retirar la oferta. Puedes entrar en mi web www.albertolajas.com y allí puedes entrar en ebooks transformadores ahí encuentras los 8 libros de oferta y también los podcast transformadores también por 2.99 mp3 con meditaciones oraciones y muchas más cosas muchísimas gracias por estar ahí por seguirme por vuestros likes y comentarios gracias gracias bendiciones y nos vemos en el próximo vídeo. Música Música